Hola niños de grado segundo, bienvenidos a su clase de comprensión lectora, Liceo Colombuandino. Vamos a empezar. Los invito a que participemos y estemos muy atentos de esta clase. Vamos a aprender el siguiente poema. El dentista en la selva. Por la mañana, el dentista en la selva trabajó intensamente con un ferroche cliente, era el rey de la jungla, era un león imponente con colmillos careados y que le faltaba un diente. Por la tarde, dijo el doctor dentista a su enfermera reciente, pon el cartel en la choza, no recibo más pacientes, ha venido un cocodrilo que tiene más de cien dientes. Este poema es tomado de la autora Gloria Fuentes. Les miremos, tenemos un poema donde intervienen unos personajes, vamos a identificarlos, qué personajes están en este poema. Hay un dentista, tenemos un león y tenemos una enfermera y un cocodrilo. Leámoslo nuevamente en casa junto con nuestros papitos y disfrutemos de este poema. Por la mañana, el dentista en la selva trabajó intensamente con un ferroche cliente, ustedes leen la siguiente estrofa, era un rey en la jungla, era un león imponente con colmillos careados y que le faltaba un diente. Por la tarde, y dijo el doctor dentista a su enfermera reciente, pon el cartel en la choza, no recibo más pacientes, ha venido un cocodrilo que tiene más de cien dientes, imagínense la situación. Vamos a continuar, a ver qué tenemos por acá. Vamos a dibujar las dos escenas del poema más importantes. Vamos a tomar nuestro cuadernito, ya sea el de castellano, ahí podemos trabajar, actividades de comprensión lectora. Entonces vamos a mirar. El dentista con el rey de la jungla. Ese es un acontecimiento importante del poema. Vemos que hay un dentista. ¿El dentista quién es? Sí, es quien nos revisa los dientes, quien está pendiente a ver si tenemos una muelita dañada, nos la arregla, nos da consejos de limpieza vocal. Bueno, él es el dentista. ¿Y el rey de la jungla quién es? El león, el imponente león. Bueno, vamos a dibujar entonces al dentista con el rey de la jungla. Ahora, ustedes van a hacerlo de la mejor manera, ustedes saben dibujar muy bien, entonces vamos a hacerlo ahí en el cuaderno. Acá tengo la imagen del león para que lo tengan como referencia. Está el león fuerte, con su melena larga. Es un animal muy poderoso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a nuestro león y vamos a dibujar al dentista. ¿Qué otra cosita podemos dibujar? Otro acontecimiento o escena importante es la visita del cocodrilo. Si ustedes se dan cuenta, llegó a donde está el dentista, llegó el cocodrilo. Aquí tenemos el señor cocodrilo. También lo podemos dibujar. También podemos hacer la enfermera, que se cuenta en este poema. ¿Qué tal? Yo sé que a ustedes les gustan los dibujos. Los dibujos también son interpretación textual. De lo que escuchamos, de lo que leemos de un texto, en este caso nuestro poema, pues podemos hacer dibujo representativo de escenas importantes. En este caso, acá las tenemos. Vamos a escribir palabras que definan al dentista, al león, a la enfermera y al cocodrilo. Acá tengo un cuadrito. Les voy a colaborar con dos palabritas. Miremos, el dentista. Vamos a definir cómo es el dentista. Vamos a pensar en palabras o adjetivos que ustedes ya conocen que son los adjetivos, que me definan quién es el dentista, cómo es el dentista. Bueno, en este caso yo sé que él es muy minucioso. ¿Por qué? Porque cuando revisa las muelitas, revisa nuestros dientes, lo hace con mucha minuciosidad. Muy despacio, observando. Él es amable. Vamos a pensar en otras palabras que lo definan. Ahora veamos el león. ¿Qué me identifica el león? El león es sigiloso. ¿Cierto? Cuando va a cazar su presa, él va despacio, muy sigiloso. Es fuerte. Y hay otras palabras que yo sé que ustedes no pueden sacar. Ahora veamos la enfermera. ¿Cómo es la enfermera? Es cordial. Es linda. Y hay otras palabras que yo sé que ustedes las pueden sacar. Y el cocodrilo es feroz, es verde y vamos a sacar otras. Muy bien. Yo sé que ustedes tienen en mente más palabras. Así que vamos a sacar, de cada personaje vamos a sacar cinco, cinco palabritas. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer la siguiente actividad. Todo es basado en nuestro poema. Vamos a redactar un final al poema que cómo podría terminar. Ustedes, ¿cómo creen que puede terminar este poema? Si vimos en nuestro poema al inicio, vimos que hay un dentista que está con un león, bueno, la enfermera que lo acompaña, luego llega un cocodrilo. Y ustedes, ¿qué creen? ¿Cómo terminará? Vamos a hacerlo todos juntos. ¿Ustedes me ayudan? Bueno. Miremos. Recuerden que es un poema. Bueno, los poemas tienen algo muy característico, niños, y es la rima. Sus terminaciones son muy parecidas. Miremos. A ver, yo me inventé este final. Ustedes se van a inventar otro. Yo les voy a ayudar a darles pistas. Mire. Yo supongo que el cocodrilo muy inquieto no llegó muy contento, pues le dolía un diente asustando a los pacientes. Bueno, esta me la inventé yo. Miremos aquí, ¿qué hizo la profe Yolanda en esta estrofa? Miremos. Colocó versos. Los poemas traen versos. Miren, los versos son como un rengloncito corto. Mira, acá tenemos cuatro versos. Uno, dos, tres y cuatro versos. Cada verso tiene una terminación silábica que se parece mucho a la otra. Acá tenemos. Siempre es al final. Inquieto con contento. Por eso los versos y las rimas son como música que nos alegra el oído y hace que el poema sea como algo dulce, como algo bonito de escuchar. Entonces, inquieto y contento riman. Aquí vemos que hay sílabas que se parecen en sus letras. En este caso las vocales. En este caso las vocales. E y O. La E y la O. Ahí hay rima. Inquieto. Contento. Y tenemos diente y pacientes. Por eso se siente que hay rima. Aquí, ente y entes. Se parecen mucho, ¿verdad? Bueno, aquí vemos la rima. Y esto yo pensé, a ver, voy a darle ese final. Y creé cuatro versos con rima. Entonces, ustedes me van a crear una estrofita de cuatro versos manejando la rima. Se la van a inventar. Y en clase de Zoom la vamos a compartir y vamos a ver qué estrofitas y qué versos tan lindos ustedes van a sacar. Esa es la actividad para nuestra clase de Zoom en comprensión lectora. Entonces, niños, los animo mucho a que continuemos con esta actividad y aprovechemos nuestra clase de Zoom con la profe para mirar eso tan bonito que van a crear. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. Así que, chao, chao.